Claro, la pregunta es, amigo mío, después de tanto tiempo, ¿te gustaría hacer un rol protagónico, que la teleserie sea totalmente tuya? ¿Sí o no? Totalmente mía, es que es muy difícil, yo creo que... ¡Qué lata! ¿Qué lata? Sí, una teleserie de uno, no, pues el entretenido es ver harta historia, yo creo que las últimas dos teleseries, que son Amanda, que estuvimos juntos, que estuvimos en verdad ocultas, nosotros dos, yo creo que lo entretenido que tenía era que éramos un equipo, que habían historias que contar, yo creo que ese es el sentido de una teleserie, no puede haber uno, sino que hay muchas historias, obviamente siempre van alrededor de uno. Pero que te hicieron un traje a medida, así como cuando alguien escribe el libreto pensando en ti, este es el guión para Carlos. Sí, sí, yo creo que en verdad oculta también hubo algo que, creo que encaje a alguien. Hijo, pero verdad oculta era más larga que Día con Hambre, ¿estáis dispuestos a estar cuatro años en una teleserie? Yo, es que, ¿sabéis que yo lo paso muy bien en la teleserie? De verdad, yo la teleserie, yo lo pasé muy muy bien, y esos cinco años se me hicieron, ah bueno, yo iba y venía, ¿no? No es un personaje que estuvo los cinco años ahí completo, y además que hubo tantas cosas que pasaron en los personajes que se torna súper entretenido. Carlos, ¿y aquí algo pendiente en la carrera? Quizás, no sé, hacer cine, no solamente acá, ¿alguna posibilidad afuera también del país? ¿Te hubiese gustado? ¿Es joven en todo el tiempo del mundo todavía? Sí, yo, a mí me, bueno, yo estoy enfocado también en eso, creo que hay que globalizar. Yo ya la carrera docente la globalicé, ya pude trabajar afuera, he estado trabajando afuera también, y ahora creo que la parte electoral también es necesario globalizarla, tenemos todas las plataformas, la televisión está cambiando hacia eso. Y creo que es importante, tú me preguntas como qué me gustaría hacer, hay una serie que... Ah, hoy día, no sé, las plataformas también están haciendo producciones como Netflix u otras, y están haciendo cosas maravillosas, ¿tú gustaría quizás hacer algo así? Sí, yo siempre, bueno, hay una serie que me gusta mucho que es This Is Us, no sé si lo lees. Ay, me encanta, qué hermosa. Y que algo así, que es un drama, es psicológico, es vida real, me encantaría. Yo, si me llaman mañana, algo así, yo estoy. ¿Dices que sí? Yo quiero decir algo, mi hija fue alumna de Carlitos muchos años, 3, 4 años, y me dijo, y te lo transmito, que es el mejor profesor que tuvo en su vida. Ay, qué lindo. Y es muy bueno, así que... Un beso para la Cata, y para todos los alumnos, de verdad ha sido maravilloso. Eres buenísimo, buenísimo. Humano, cálido, talentoso, creativo, le habla inglés de corrido. ¿No ha sido, Carlos, lo más bonito que te ha entregado esta carrera? Uf, muchas cosas. Yo creo que la vida misma. Yo no separo el teatro de la vida. Creo que haber estudiado teatro me abrió un mundo, me abrió la vida. Me entregó muchas cosas, muchas herramientas, muchas. Más que haber estudiado ingeniería comercial o cualquier otra carrera. Creo que me abre la vida, la humanidad, la psicología, la empatía. Creo que son cosas que hoy día son sumamente necesarias y una carrera de arte transforma. A mí me transformó, yo veo cómo mis alumnos también se transforman, no solamente acá en Chile, yo lo he visto en países musulmanes, países islámicos, países donde la mujer está sumamente coartada, cómo el teatro ha tenido una reflexión y una opinión. Lo hablo específicamente en el Conservatorio de las Artes del Cairo, en Egipto, cómo yo vi a una alumna transformarse y empoderarse de lo que ella quería. Y eso para mí ya es un regalo de la vida. Gracias.